Podemos repetirlo cuando quieras Tú me llamas y ya Es otra movie la que tengo pa' ti Su actitud dice que no va a cambiar Es que pa' las otras ella es una amenaza Y cuando baila no le hace falta Presumí pa' que ella todo lo tiene Única, tiene la y puede flotar Todo el mundo me la mira Pide conmigo la paz Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que tú eres Tú eres la única de ver Soy el esclavo de tu piel Baby, tú me hipnotizas Y hoy te quiero comer Viviendo tú y tu amiga Con Ozuna y Anduel Y tú encima de mí brincando Y yo apunto a enloquecer Tú te operaste la negra y tú la pones a rebotar Y yo te voy a romperla y tú tantito vas a llorar Y yo te voy a romperla y yo te voy a romperla y yo te voy a romperla y tú nunca me vas a olvidar Y yo soy tu demonio y a veces te amo y te odio Sin ti yo no duermo en el sueño y yo te voy a romperla y yo te voy a romperla Yo no sé qué hacer, me las quiero comer Me verá joder hasta el amanecer Ella bailando y el tigre dándole el taller No le bajes, dale duro, mujeres al poder La disco paraliza con su hermana postiza 3, 4, 5, 8 y muerta de la risa Todos los días party como en Ibiza Se quita la camisa y enseguida me quiza Única cuando ponen de pose por histérica Ella no es rígida, perdiéndome es elástica Doble huyanderos, una te sientes en la luna El amor es tu cuerpo, no lo tiene ninguna Hoy la disco se explota, me gustan tus ojos O será tu nota, he viajado el mundo Y como te he visto poca, tú quieres ser buena Y la maldicia se te nota, nunca le han gustado la rosa Ella es otra cosa, tengo un par de baby Nunca se pone celosa, se tira fotos sin ropa Ella es peligrosa, se mira la pego Y haciéndole ya me posa Única, quiere la disco explotar Todo el mundo me la mira Quiere conmigo na' más Mírala, como se mueve activa Todo el mundo quiere con ella Pero ella es mía na' más Ok señores, los números siguen hablando Señores, son las grandes ligas, no todos cualifican Doble huyanderos, una, Anuel Ozuna, el negrito claro Dímelo B Yance y el armónico Aura, Gaby Music Gaby Music, Gaby Flow